Ahora sí, muy buenos días, les damos la bienvenida a esta nueva charla informativa organizada por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy estamos reunidos para conocer en profundidad nuestro MBA en formato Weekend. Quiero agradecer al equipo de postgrado que me acompaña esta mañana, José en el área de Marketing y Bárbara en el área de Admisión, quien va a estar resolviendo todas sus dudas respecto al proceso de postulación. Saludar también a los nuevos asistentes que tenemos conectados hasta el momento y agradecerles que se hayan tomado el tiempo de asistir hoy día. Finalmente, saludar, por supuesto, a quien va a dictar la charla hoy, la profesora Leslier Valenzuela, quien es la directora académica del programa y profesora asociada del Departamento de Administración de nuestra facultad. Ella es ingeniera comercial de la Universidad del Bio Bio y coach ontológico de Newfield Network. Además, posee un MBA en Agribusiness de la University of Wales de Ontario, Canadá y PhD en Marketing de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Sus áreas de especialización son el Marketing Estratégico y Métricas, Gestión Comercial y Ventas, Endomarketing y Sustentabilidad. Bueno, sabemos que tomar un MBA puede ser una decisión difícil y es necesario evaluar toda la información que sea necesaria para pensarlo muy bien. Es por esto que estamos reunidos para poder resolver todas sus dudas y por lo mismo los invito a escribir por el chat todas las preguntas que puedan tener marcando la opción de todos para que así todos podamos verlas. También les cuento que esta charla está marcada en lo que hemos llamado la MBA Week, que es la semana del MBA y donde daremos a conocer nuestros programas de MBA en todos sus formatos. Así que bueno, Leslier, muchas gracias. Con esto te cedo la palabra y podemos comenzar la charla. Muchas gracias, Tania. Buenas tardes a todos y todas. Hola, José. Hola, Barbarita, que aquí nos acompañan. Espero que esta sea una muy grata charla. Invito también a los que están en la audiencia que puedan hacer sus preguntas, como bien decía Tania a través del chat. Y que también, Tania, interrúmpeme cuando empiecen a surgir estas preguntas, porque a veces las dejamos para el final, pero las personas pues se olvidan. Entonces, ¿no? Vamos así interactuando y conversando. Entonces, cuando se junten dos o tres preguntas, tú me paras y las vamos contestando. ¿Les parece? Así lo hacemos más fluido. ¿Se ve bien la presentación? ¿También no? Sí, se ve la pantalla completa súper bien. Muchas gracias. Ya, entonces vamos a comenzar. Hoy, es cierto, un día frío, que está nublado, que todavía no hemos pasado agosto, como decimos. Así que estamos justo aquí en la mitad y estamos desafiándonos a ustedes, a muchos que a veces hacen la pregunta de querer invertir, de querer crecer y tomar una decisión importante en la vida, una decisión personal, una decisión también familiar, una decisión que implica una inversión económica, y hay que tomarla bien. Ya, entonces, hoy estamos acá acompañándote para aclararte todas esas inquietudes en una tremenda escuela que es la Facultad de Economía y Negocio, que pertenece a la mejor y la más reconocida universidad de nuestro país, y también a nivel latinoamericano, que es la Universidad de Chile. Y por ende, tenemos también un tremendo programa, que es el MBA, y en esta versión weekend, que yo tengo el honor, cierto, de dirigir como directora académica, pero también representando un tremendo equipo, que somos acá la Facultad de Economía y Negocio, y que por eso hemos logrado esta excelencia, por nuestra forma de trabajar de manera colaborativa, y de hecho, por lo mismo, está hoy acompañándonos Tania, José y Bárbara. Entonces, en esta presentación, bueno, ¿por qué hacer el MBA, cierto, el MBA de la FEM? ¿Por qué con nosotros? ¿Por qué en esta facultad? Bueno, tenemos muchas, muchas razones. Primero que todo lo que yo les decía, somos un tremendo equipo, un equipo que trabajamos muy colaborativamente, que estamos ahí siempre dando lo mejor, y que siempre nos estamos desafiando a hacer innovaciones, en pos de las mejoras, y de estar también a la vanguardia con los desafíos, cierto, globales, mundiales, y con los nuevos paradigmas también. Tenemos un cuerpo de excelencia, y también con humildad lo digo, acá los profesores, muchos también egresados de la misma facultad, todos con su formación, cierto, en grandes universidades extranjeras, en su formación de DSD, de su estudio de posgrado, y también porque hemos tenido un rol importante en la contribución, tanto de la docencia, pero también en la contribución de las investigaciones, destacándonos en el área de marketing, en el área de finanzas, en el área de management, y hemos sido en la número uno por mucho tiempo, siempre hemos estado, cierto, en los primeros rankings, produciendo mucho conocimiento. Tenemos un fuerte vínculo internacional, somos coherentes con nuestra propuesta de valor, con esta visión global, nosotros nos hemos preocupado de tener este vínculo internacional, y potenciarlo constantemente, sistemáticamente, a través de intervenciones como la Semana Internacional, que ha sido un gran valor también a nuestro MBA, nosotros tenemos a lo menos dos semanas internacionales, en cada año, generalmente tenemos julio y enero, más o menos en esos tiempos, donde invitamos a muchos profesores de distintas universidades, y universidades muy reconocidas, también acreditadas por ACSB, o por las acreditaciones más importantes del mundo, profesores con los cuales muchas veces nosotros investigamos, y tenemos un vínculo, tenemos agreements con esas universidades, acuerdos internacionales, de intercambio, de investigación, etc., donde los estudiantes tienen la oportunidad de tener clases con estos profesores, con la mirada también internacional, o del contexto cultural, sea de Australia, Estados Unidos, Europa, etc., pero además también tienen ustedes la oportunidad de tener un seminario exclusivo, para ustedes internacional, en distintas partes del mundo, Estados Unidos, Europa, en distintas universidades, Latinoamérica, también en otros países de Latinoamérica, etc., ya, bueno, les voy a ir contando también todos los beneficios que tenemos como escuela, entonces, dicho esto, uno de nuestros, como grandes productos, y valor agregado a nuestro MBA, es justamente el viaje internacional, este seminario que ustedes pueden optar, y tenemos un abanico de posibilidad dentro de países, ciertos, latinoamericanos, como Colombia, también habíamos hecho algunas instancias antes con Panamá, etc., pero con Estados Unidos, hemos ido por muchos años con el MBA Weekend a la Universidad George Washington, que es una tremenda universidad donde ustedes tienen clases con profesores en temática de finanzas internacionales, en temática de marketing digital, en neuromarketing, en temática de responsabilidad social, o en temas de sostenibilidad, donde hemos, con los estudiantes, hemos podido visitar, por ejemplo, el Banco Mundial, pero también tenemos ciertos viajes a China, con todo lo que implica lo interesante que es ese país, con toda su innovación, el tema de los negocios, con muchas visitas también a empresas, con charlas, con profesores, a la India, a México, otro país también de Latinoamérica, España, hoy, por ejemplo, nuestros estudiantes están a punto de ir a un viaje muy interesante, con muchas visitas a Barcelona, a Inglaterra, etc., entonces hay un abanico de posibilidades para hacer este seminario. Dicho esto, este fuerte vínculo internacional que nosotros tenemos también nos ha permitido hacer algunos cursos en colaboración con otras universidades, por ejemplo, durante el contexto pandemia hicimos un curso de International Business con la Universidad de Texas de Ablington, en Estados Unidos, donde mis estudiantes tuvieron clases con profesores de acá y profesores de allá, y formaron equipo con estudiantes del Executive y del MBA de la Universidad de Texas, entonces se creó, cierto, justamente un curso netamente global, una vivencia global con estudiantes de allá, con profesores de allá, profesores de acá, fue un intercambio muy, muy bonito, donde también participó un profesor que ya no está con nosotros en este mundo, Eric Spencer, que se me vino a la memoria, colaborándome con su curso también con esa mirada cultural, pero que yo sé que está con nosotros, donde él esté acompañándonos. Y él siempre también potenciaba mucho esto de la internacionalización. tenemos también todo lo que es los cursos y el acompañamiento para ustedes de inglés, de cursos de inglés, pero enfocado justamente a un inglés enfocado al business, a los temas de los negocios, donde ustedes puedan desarrollar su, o mejorar su nivel de inglés, o desarrollar, cierto, esta competencia que es muy importante, sobre todo para los que toman decisiones a nivel estratégico, para tener este mejor, cierto, manejo a nivel de los negocios internacionales, etcétera. Y también tenemos convenios con universidades extranjeras, como algunas que les he mencionado ya. Entonces, bueno, por eso y por mucho más por qué estudiar en la facultad y el MBA y de la FEM, bueno, hemos tenido, cierto, el primer lugar en management en Chile, hemos sido reconocidas, la universidad, la facultad de economía y negocio, la primera, cierto, en el primer lugar a nivel nacional y a nivel latinoamericano en el área de management. También hemos tenido el primer lugar como universidad pública en Chile y en América Latina. Estamos rankeadas dentro de las 300 mejores universidades, cierto, de la facultad de economía y negocio a nivel del mundo, ya, por lo tanto, tenemos un muy buen reconocimiento. Y somos el primer lugar como universidad pública en Chile, ya, en la categoría de business, en la categoría de management. También hemos sido reconocidos como la primera facultad de economía y negocio a nivel país y a nivel latinoamericano, y el número uno en el departamento de economía, ya, por nuestras contribuciones, nuestras publicaciones, nuestro rol social, por los proyectos que hemos ido generando impacto económico y social y sostenible. Tenemos un rol muy importante en la sociedad. Y somos, estamos dentro del ranking, las top 10 en América Latina, desde el año 2019 a la fecha, en todas las áreas. Esto implica finanzas, management, operaciones, marketing. Por lo tanto, con mucho orgullo, la cosa bastante bien, con mucho esfuerzo, estamos rankeadas, cierto, en los mejores rankings. Ahí tenemos la acreditación, cierto, ACSB, estamos en los rankings, cierto, de CIMAGO, por ejemplo, donde también rankean las mejores universidades o las mejores escuelas de negocio. Estamos rankeadas, cierto, en academic rankings, a nivel de todas las universidades del mundo. Y hemos estado, no solamente estos últimos años, sino que llevamos mucha historia, muchos años, manteniéndonos dentro de los primeros lugares. Y que nos respalden esos rankings también, obviamente las acreditaciones. Para poder estar acreditados tenemos que cumplir los altos estándares de calidad, de excelencia académica, de estar innovando, de estar a la vanguardia, de tener esta visión global. Y tenemos un acreditador más importante del mundo, que es ACSB. Y ACSB te acredita solamente más o menos el 5% de las escuelas de negocio en 50 países. O sea, nosotros hoy pertenecemos a un círculo muy privilegiado, muy selectivo, al estar acreditado por ACSB. Y con orgullo también lo digo, que hemos sido acreditados por segunda vez y con la totalidad en todas sus dimensiones, es decir, investigación, docencia, en vinculación con el medio, en gestión, en todas las dimensiones que te acreditan, y por el tiempo máximo de acreditación. Y eso son pocas las universidades que lo pueden declarar, contar o lograr. Y nosotros lo hemos hecho por este trabajo de excelencia en equipo, de manera colaborativa, desarrollándole en estas distintas dimensiones. Ya que yo les mencionaba. Por lo tanto, es un reconocimiento a nivel mundial. Y si ustedes estudian en un programa de la Facultad de Economía y Negocio, en algún programa, por ejemplo, el MBA, ustedes van a pertenecer a una escuela que es reconocida a nivel mundial, que es reconocida por su alto estándar de calidad y excelencia. Y ustedes, por tener el título de esta escuela, también van a ser un profesional que pertenece a ese círculo. Por lo tanto, es un invertir en un programa y en una marca que tiene un alto valor, un alto brand equity. Cuando tienes un alto valor de marca, es porque tienes un reconocimiento, porque has hecho bien las cosas, un buen brand awareness. Y ese brand equity, ese valor de tu marca, te permite también tener un alto retorno sobre la inversión, como lo han tenido todos los que han ingresado de nuestros programas, de nuestra facultad, como por ejemplo la MBA. También tenemos la otra acreditación que es muy importante, que es AMBA. También la hemos logrado consecutivamente en todas las dimensiones, en su máximo tiempo de acreditación, que son cinco años. Y esta acreditación te acredita, valga la redundancia, es el solo del 2% de las escuelas de negocio, más de 70 países del mundo, y la FENA ha logrado estar acreditada también por el máximo de tiempo. Entonces, son varias las acreditaciones que hemos tenido. Obviamente la acreditación nacional, que nos respaldan de que nosotros realmente hacemos las cosas bien y generamos impacto potente en lo económico, en lo social y en lo sostenible, porque antes que tuviera el mundo esta mirada más holística de la sostenibilidad en función de los 15 objetivos, 17 objetivos, perdón, de la ONU en el año 2015, nosotros ya como escuela estábamos replanteando y poniendo estos temas en la palestra, en los programas que nosotros dictamos, tanto en pregrado como en posgrado, en temas de los impactos sociales, los impactos sostenibles, medioambientales, de poder generar, bueno, ciertos resultados económicos, pero teniendo conciencia del cuidado medioambiental y de los buenos impactos sociales, innovando las transformaciones digitales en este contexto digital. Entonces, yo creo que siempre hemos estado a la vanguardia, ¿ya? Y creo que es porque asumimos también el rol importante que tenemos como universidad pública y la universidad de nuestro país, de la Universidad de Chile, en el rol social, económico y de innovación, ¿ya? Los alumnos regulares, actuales y egresados tienen un montón de beneficios desde el acceso a la biblioteca, una de las mejores bibliotecas a nivel país, ya tenemos muchas bases de datos, las más importantes del mundo, tenemos acuerdos con la Universidad de Harvard, nosotros tenemos los profesores del repositorio en la Universidad de Harvard, por lo tanto, yo uso la casuística, lo apunta el docente, en los cursos que ustedes van a tener en el MBA, tenemos acceso, tenemos este convenio, tenemos la web de science, tenemos bases de datos del mundo de las finanzas, o sea, tenemos euromonitor, para que ustedes puedan hacer análisis, report, ¿cierto? De distintos sectores industriales, tenemos realmente una biblioteca en físico y en el contexto digital con las bases de datos de excelencia. Tenemos también, bueno, todos los viajes internacionales, los cursos de inglés, tenemos un acceso a la web docencia, tenemos una plataforma digital, de verdad, muy a la vanguardia, nosotros tenemos docencia web, pero tenemos toda la plataforma de Canvas, en contexto de pandemia, hemos hecho las clases, tanto por WebEx o por Zoom, tenemos plataformas que conversan con esta plataforma de Canvas, donde yo pongo todo el material, tú tienes, los alumnos tienen acceso a sus clases grabadas, a su clase, ¿cierto? El material de las clases, también dispuesto en la plataforma, pueden interactuar, los avisos te llegan en tiempo real, podemos hacer foros, tienen acceso al material digital o a los apuntes docentes, que vienen del repositorio, en muchos casos, y apuntos docentes de Harvard, apuntos docentes que también nosotros como profesores elaboramos, libros, etcétera. Entonces, un tremendo material de apoyo a tu desarrollo de aprendizaje. Y en el contexto físico, tienen acceso a las canchas, nosotros tenemos el campo sustentable, nos hemos certificado como un campo sustentable, hicimos canchas estéticas, multicanchas, y estamos todavía mejorando, incluso más, para ser cada vez más sustentables y preocuparnos, ¿cierto? De generar lo menos residuos posible a nuestro entorno. Charla informativa, ustedes siempre van a estar accediendo a esta charla informativa, a webinar, a seminario, por pertenecer a la FEM. Cuando tú estás como estudiante, tienes tu tarjeta, ¿cierto? Con la TUI, con la TUI, puedes acceder a reservar salas, por ejemplo, cuando estudias en la FEM, en físico, a la biblioteca, a todos los beneficios, por ejemplo, a reservar cancha, el gimnasio, el gimnasio de verdad, nosotros le damos alta importancia al deporte, a la salud física, corporal, tenemos salas también de baile, de yoga, etcétera, ¿ya? Y al lunch, el lunch de posgrado, donde ustedes pueden ahí también tener reuniones, conversaciones, donde hay coffee, también hay tabla, etcétera, y los estacionamientos, ¿ya? Cuando ustedes ingresan de la FEM, van a ser siempre alumnos de la FEM, van a quedar forever con su correo FEM, van a poder recibir información a través de su correo de todos los seminarios, los webinars, charlas que nosotros hacemos, y acceder a la base de datos más grande a nivel del país, más de 18.000 egresados a nivel país, ¿cierto? tenemos como la base de datos de ingresados más grande a nivel país, y a formar también parte de estas celebraciones, donde hacemos las premiaciones del círculo de honor. Entonces, bueno, resumiendo, mucho deporte, mucho beneficio a piscina, gimnasio, etcétera, también beneficio con relación a la salud, atención médica, servicios dentales, y también al mundo veterinario, a nuestras mascotas, por ser perteneciente a la facultad, tienes también beneficio para atenderte, ¿cierto? en la clínica veterinaria de la Chile. También fomentamos mucho la cultura, antes de todo esto del contexto pandemia, todo lo que era museo, era el teatro, también hay descuento para nuestros estudiantes. Algo muy importante que es voluntario y que es opcional, pero que ha sido muy valorado por los estudiantes del MBA y que está disponible en todas sus versiones, es la evaluación 360 grados más coaching, que nosotros nos preocupamos para que los estudiantes puedan ir desarrollando aquellas competencias que a lo mejor están más débiles y que son sumamente importantes hoy en el mundo laboral y sobre todo a nivel gerencial y de la toma de decisiones estratégicas como las habilidades blandas, habilidades de negociación, de capacidad de escucha, de liderazgo, de coherenciar, etcétera, y les vamos apoyando ustedes para ese desarrollo. Entonces, pueden participar en esta evaluación en 360 grados donde tú con un instrumento te auto-evalúas, te van a evaluar tus pares, tus subordinados o clientes y tu jefatura. Y con este reporte, después acompañándote con un coach podemos ir desarrollando y potenciando esas habilidades. Entonces, ahí te entregas un feedback y tienes algunas sesiones de coaching individual. También es sumamente importante ver, cuando nosotros invertimos, lo que yo les decía al principio, cómo invertimos en tiempo, en lo económico y aquí el gran valor del reconocimiento de nuestra marca hace que nuestro envío no sea cualquier MBA o no sea un MBA más a nivel nacional, sino que sea un gran MBA con mucho valor porque está respaldado de todo lo que hemos hecho bien y de toda la acreditación internacional y de la mejor acreditación internacional. Por lo tanto, ese valor de marca te permite tener un tremendo retorno en empleabilidad y en mejores puestos y en mayor rentabilidad a través de tu salario una vez egreses del MBA. Entonces, eso también es muy importante mencionarlo y además, los mejores estudiantes egresados del MBA y de la FEN van a pertenecer a este círculo muy selectivo que se llama Beta Gamma Sigma que son los mejores egresados de las mejores escuelas de negocio a nivel mundial que están acreditadas por AMBA y por ACSB. Entonces, ¿a quiénes buscamos? Bueno, buscamos a líderes motivados o profesionales que quieren desarrollar aún más sus competencias para llegar a ser mejores líderes y sobresalir, ¿cierto? Y poder contribuir en lo social, económico, ¿cierto? Y sostenible a este mundo que va creciendo rápidamente, que va cambiando rápidamente y que es altamente competitivo. Estamos interesados en el desarrollo de los negocios y los logros personales con esta mirada holística de la sostenibilidad. Estamos comprometidos y dispuestos a aprender y compartir a trabajar en equipo. Nosotros somos un tremendo equipo y hoy es la economía colaborativa en la manera de potencial y crear mayor valor. Estamos orientados justamente a estos profesionales que también están orientados a los resultados, a crecer, a desarrollarse, a mejorar y a tener esta integridad, ¿cierto? Para ser los mejores líderes. Buscamos, entonces, un alto rendimiento y desempeño y entregamos todas las herramientas, todos los modelos, todo el trabajo en equipo, todo nuestro conocimiento y también las metodologías innovadoras que utilizamos para que su aprendizaje se dé, ese desempeño y rendimiento en ustedes se logren y puedan salir de acá como siendo los mejores profesionales y líderes para contribuir al país y al mundo. Entonces, tenemos varios desafíos en desarrollar conocimiento, que es propio de la universidad, conocimiento relevante en las disciplinas de negocio, en finanza, en marketing, en operación, en management, en desarrollo de personas, potenciar en ustedes el pensamiento estratégico y el pensamiento crítico porque es muy importante a la hora de tomar buenas decisiones con esta perspectiva paulística, ma integral enfocándonos de manera inclusiva en los aspectos económicos, sociales y sostenibles, potenciar la habilidad directiva porque ustedes si van a hacer un envío es porque quieren hacer desarrollo de carrera dentro de la misma organización o desarrollo de carrera en general para tener una posición mucho más segura, confiada, empoderada en el manejo de conocimiento y herramientas actualizadas en las distintas áreas de negocios pero también con habilidades blandas de liderazgo de saber congerenciar equipos de tener mejor habilidad en la comunicación en negociación una mirada mucho más estratégica más global y eso te lo va a entregar esa visión global te lo va a entregar cierto un programa como el MBA Weekend de la FEM o cualquier modalidad del MBA de la FEM nuestros alumnos son bastante heterogéneos en edad más o menos 25 e incluso más de 45 años se concentra el gran grupo etario entre los 35 a 45 años porque también tienen la madurez y porque también un requisito importante para entrar al MBA de la Chile es tener por lo menos 5 años de experiencia en el ámbito laboral ¿por qué? porque así de esa manera tú puedes con tu experiencia contribuir al equipo a la generación del MBA y también internalizar mejor cierto los conocimientos y los modelos que vas a ir adquiriendo o actualizando en tu contexto laboral en tu mundo cierto de experiencia laboral cuando tú no tienes mucha experiencia es difícil poder asimilar todos estos conceptos y sacarle mejor proyecto ¿ya? en cuanto a grupo de género todavía tenemos más concentrado en varones menos mujeres pero cada vez nosotros se han ido incorporando más las mujeres y que es satisfactorio que sea así de que más mujeres opten a también estudiar posgrado y a tener la opción de tomar cargos más gerenciales en cargos directivos entonces el año de experiencia en promedio son 10 años y también tenemos cada vez más por este mundo más comopolita más extranjeros así que también eso hace muy buen aporte a nuestro grupo de MBA que en la Chile es mucho más diverso y esa diversidad enriquece también nuestro programa ya nosotros aquí vemos dentro de las carreras obviamente una concentración más fuerte en ingenieros comerciales ingenieros civiles industriales convenciones en la gestión enfocada también en el mundo de los negocios pero también hay ingenieros civiles minerales mineros o mecánicos o otras ingenierías más duras ingeniería en minas hay mucho del sector minero que viene a estudiar el MBA de la Chile también contadores auditores contadores públicos administración administrador en general y otras carreras abogados que hoy están haciendo MBA para tener un foco más en los negocios psicólogos periodistas áreas de la comunicación y en temas de cargo bueno es muy bastante concentrado en lo que es jefatura ya de su gerente hacia arriba también algunos cargos más ejecutivos analistas y muchos cargos como ustedes ven acá de directores superintendentes que son de las mineras ya bueno como comité académico está conformado por todos los directores de los programas de las distintas modalidades que tienen los programas MBA que es el mismo pero tiene modalidad distinta en cuanto al horario al formato o algunos cierto una visión un poco más internacional como es el global cierto el global for america MBA pero las demás son como Antofagasta Concepción el Sanra que es la mañana el evening que es la tarde o el weekend Antofagasta Concepción o Santiago que es por donde están ubicados todos los directores conformamos este comité académico que comienza por el director de la escuela programa Mauricio Jara Eduardo Torque el director de la modalidad MBA evening quien habla yo directora académica del MBA weekend José Olivar el director del MBA Antofagasta tenemos a Juan Pablo que hoy cierto asumió la dirección del Sanra y Concepción que estamos recién se abrió en Concepción diversificando otras regiones y el MBA for the Americas cierto con el director Pedro Hidalgo no sé si hasta acá Tania hay alguna duda inquietud preguntas algo por el chat no ha llegado ninguna pregunta así que los dejamos invitados nuevamente si tienen alguna duda si vayan haciendo preguntas inquietudes ya no no tengan miedo a hacerlas ya así que aquí acaba de llegar una pregunta muy buen día me gustaría saber a grandes rasgos la diferencia entre el magíster en finanzas y el MBA ah ok mira cuando tú tomas un magíster es un programa de posgrado que está focalizado en una área de las áreas de negocio entonces si yo tomo un magíster en finanzas voy a hacerme experto y especialista solo en el área de finanzas ya es lo mismo cuando yo tomo un magíster en marketing o un magíster en gestión de personas cuando yo tomo un MBA que se llama cierto master business administration la parte de administration es management en general entonces yo voy a involucrar distintas áreas de la gestión marketing gestión de personas finanzas operaciones y management en general entonces te da un abanico mucho más integral mucho más amplio que solamente un magíster ya ahora bien una particularidad que yo todavía no la mencionaba y justo la iba a contar ahora y que te que apoya tu pregunta nuestro envío también tiene una particularidad que si bien como programa global involucra todas las áreas de negocios porque este es un producto un programa global ya que está alineado por eso estamos acreditados internacionalmente también tenemos las menciones entonces tú puedes tomar el MBA y si tú intereses vamos por el área de la finanza cuando tú entres acá a todos los cursos de profundización y la semana internacional tú te puedes tomar todos los cursos en finanzas entonces tú tienes después tu certificado de MBA en mención en finanzas o por ejemplo a alguien le podría gustar marketing como a mí yo voy a empezar a tomar todos los cursos de profundización en el área de marketing y voy a tener un MBA con mención en marketing o a las personas que les gusta el tema de la gestión de personas temas más de coaching organizacional entonces toman cursos por esa línea y tienen la mención en recursos humanos o si alguien dice que yo en realidad no quiero como focalizarme o encasillarme en una línea y prefiero tener el MBA más generalista y tienes el MBA sin mención entonces tenemos te fijas muy segmentado acorde a los distintos intereses super ahí dice que le quedó clarísimo a Natalia muy bien hay una pregunta de Valeria dice hola buenas tardes mi consulta es ¿cómo está funcionando la semana internacional en el contexto actual de pandemia? muy buena pregunta mira nosotros la semana internacional en contexto pandemia no paramos todo lo contrario incluso en contexto pandemia el año 2020 tuvimos una tercera semana internacional en noviembre y fueron algo que debemos decir que se llenan rapidísimo así que nuestros estudiantes saben que cuando se empieza la semana internacional tienen que estar atentos rápidamente porque los cursos son tan demandados que se llenan muy rápido y hemos mantenido la semana internacional cada vez estamos integrando más profesores de hecho los mismos directores como nosotros investigamos y tenemos vínculos con distintas universidades yo he invitado a muchos profesores en el área de marketing de Estados Unidos que trabajan en temas de innovación de marketing como profesor Narayan que es de la India profesores de la universidad de Newcastle que es una de las mejores universidades también reconocida a nivel mundial en marketing hemos invitado a dos profesores que trabajan en temas por ejemplo de brand equity o temas de marca o profesores que trabajan en el tema del retail que también es muy interesante entonces hemos incluso involucrado a más profesores el contexto pandemia yo creo que fue podría decir en ese sentido porque yo sé que ha traído muchas cosas negativas pero también ha traído cosas positivas y una de las cosas positivas es que más profesores se han integrado a la semana internacional porque ha permitido que han podido estar porque ya no están esos impedimentos de viaje o que no puedo moverme de mi país entonces han podido participar incluso mucho más profesores con muy buen nivel que a veces cuando eran físico o solamente físico no podían por temas de viaje agenda etcétera entonces ha sido súper valiosa la semana internacional no la paramos todo lo contrario no sé si hay otra pregunta se animaron Valeria también pregunta ¿las menciones están incluidas en los 14 meses de duración del programa y el valor o esa parte? no está incluido está incluido dentro del programa porque finalmente los estudiantes cuando estén aquí miren este programa que lo están viendo ustedes que estamos divididos se los voy a explicar estamos en la parte de formación básica ya tenemos un taller que se hace para todos porque mucho de los o la mayoría de los cursos van a trabajar con la metodología de casos entonces lo primero que ustedes van a aprender es usar esa metodología de casos que usamos la metodología que usa la universidad de Harvard y luego tienen ciertos cursos que son de nivelación de formación básica como estadística contabilidad y microeconomía van a tener un taller que se llama el taller de tesis o el taller que es de la actividad de formación equivalente que es tu actividad de titulación y que también van a estar acompañados por un tutor para ir trabajando en tu actividad equivalente de titulación y también van a tener cursos de formación básica como perspectiva gerencial gerencia de marketing gerencia de finanza mercado de empresa gerencia de personas después todo lo que es información financiera para la toma de decisión y gerencia estratégica hasta pasar a la formación avanzada todos los cursos ya avanzados en cada una de las áreas de negocio ¿cierto? estratégica en finanza marketing operación y personas pero cuando tú estás acá ya vas a empezar a tomar los cursos de profundización y es ahí cuando tú intereses tú vas a decir que me gusta la finanza y yo voy a tomar todos mis cursos de profundización y de la semana internacional en tópicos de la finanza para tener la mención en finanza o voy a empezar a tomar aquí mi curso de profundización o de la semana internacional en marketing o en persona entonces no es que te va a aumentar los años sino que ahí tú tomas la decisión ¿ya? y si alguien dice es que me gusta un poco de todo y no quiero tener una mención puedes tomar curso de marketing de finanza puedes mezclar ¿ya? pero tienes que tener claro si quieres tener una mención tienes que tener ciertos créditos y ahí lo vas a aumentar en la profundización en los cursos de la semana internacional en esas áreas que son de tu interés para tener la mención ¿ok? ¿estamos? super hay otra bueno Valeria dice que muchas gracias y por último me gustaría saber ¿cómo es el formato de evaluaciones del MBA? excelente ¿de evaluación durante el MBA? ¿de la evaluación de los cursos? me pregunto ¿o de la evaluación para entrar al MBA? dice que sí que durante el MBA ya con relación a los cursos nosotros tenemos yo como directora hemos y con todo el equipo del comité académico y también lo mismo por las acreditaciones nos hemos preocupado de tener todos los sílabos los programas estandarizados donde en la evaluación tenemos una evaluación individual que es que se te evalúa a través de un caso aplicado algún trabajo o alguna prueba o examen individual pero también tenemos muchas evaluaciones que son de equipos en la mayoría de los cursos van a tener evaluaciones de equipos de casos de la casuística donde los estudiantes presentan defienden su caso entregan un informe también tienen evaluación en equipo de algunas tareas ejercicio o proyectos por ejemplo en mi curso de dirección de marketing ustedes tienen evaluaciones que son casos mini casos yo algunos hago mini casos y casos más grandes de Harvard más completos en equipos donde ustedes discuten defienden hacemos debate aplicado a la materia por ejemplo casos de segmentación de experiencia de cliente casos de de orientación al mercado etcétera entonces los casos me llevan a llevar a la práctica los modelos lo entregado en clase también hacemos un trabajo un proyecto que es un plan de marketing que los lleva mucho como ya estamos en la parte avanzada que integra mucho de una de las opciones de su actividad de titulación que es el business plan entonces en ese plan de marketing los estudiantes pueden integrar montones de modelos que se ven en estrategia y en marketing que forman parte del business plan y desarrollen el plan de marketing que el plan de marketing también forma una parte del business plan entonces los preparo en cuanto a cómo elaborar el informe a cómo presentar a cómo hacer lo análisis levantar la data y ese es su proyecto de examen entonces y eso es el trabajo en equipo y eso es muy interesante porque muchos de su proyecto están relacionados a sus contextos laborales por lo tanto están muy aplicados a un contexto real ya más o menos eso es la evaluación también muchos de los profesores usan una evaluación de participación en clase y de asistencia porque es muy importante la asistencia a clase venir a clase cuando tú no vienes te pierdes mucho y se nota esa pérdida sobre todo si no eres capaz de ponerte al día a veces se entiende que pueden haber imprevisto pero hay que evitar faltar hay un 10% generalmente que se evalúa de participación en clase de asistencia por ejemplo hoy en el contexto pandemia yo he hecho mucha participación a través de herramientas tecnológicas como quiz que hacemos con Cajú con Menti entonces ahí también damos puntitos de participación y vamos estudiando pero también vamos evaluando aquí hay otra pregunta de Manuel dice ¿cómo se diferencia este MBA con el que ofrece el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile o son equivalentes? no, no son equivalentes son distintos tienen un foco distinto el MBA de la Chile tiene un foco fuerte en lo que es negocio por eso está dentro de la Facultad de Economía y Negocio y de las áreas de negocio y el otro MBA tiene más un foco fuerte en operaciones ya porque por eso está dentro de la Facultad de Ingeniería entonces son focos distintos para necesidades distintas y aquí hay una pregunta de la lámina anterior que dice ¿a qué se refiere la diferencia de colores indicados en el programa? acá eso ahí claro como los que son blancos y cerrados sí los que son blancos son las formaciones básicas ya que son las formaciones básicas para después entrar cierto en una profundización en las distintas áreas fíjate por ejemplo aquí tiene dirección de finanzas y acá tiene gerencia de finanzas gerencia de finanzas es un curso de formación básica para homologar cierto los conocimientos de todos los integrantes del MBA y de los estudiantes del MBA usar los mismos conceptos pero después de este curso básico te vas a dirección de finanzas ya y te vas a ir después a cursos de profundización de finanzas si quieres acá tienes un curso básico de marketing pero acá ya va a entrar un curso de avanzado en marketing con mucho más estos cursos generalmente son mucho más estratégicos ¿ya? creo que por el momento no hay más preguntas así que en cuanto salga alguna otra te la hago excelente Tania muy bien que rico que se animaron a preguntar ¿ya? así que sigan preguntando algunos cursos mira como a modo de ejemplo algunos cursos de profundización y de amplitud está el camp trade marketing tenemos cursos de negociación el de negocios internacionales que el año pasado lo hicimos en conjunto con la universidad de Texas de Arlington tendencia a retos globales inteligencia de clientes competencia de un líder coach etcétera pero también algunos cursos se repiten por su alta demanda y otros cursos se van renovando de acuerdo también a la demanda del contexto ¿ya? bueno hay una pregunta que me hacía Natalia o Natalí era de la duración la duración con todos los cursos ciertos básicos hasta terminar son 25 meses de nuestro MBA las clases son viernes y sábado 17.30 a 9.30 y los sábados de las 8.30 a la 1 el primer bloque de la mañana y después de las 2 a las 6 el segundo bloque ya generalmente son cada 15 días de acuerdo a las semanas que tenga el mes pueden ser dos o tres veces al mes y cuando hay por ejemplo algún feriado a veces pueden darse que se den dos semanas seguidas o alguna semana la semana internacional o algún taller el taller por ejemplo que el taller de las tutorías para apoyarte en tu proyecto de titulación que puede ser un business plan ¿cierto? también puede ser un caso elaborado para una organización o también puede ser una tesis ya aplicada a un contexto empresa etcétera entonces tenemos esas tres modalidades hay una tendencia que la mayoría de los estudiantes se va más al plan de negocio el inicio de clase para los profesionales de otras áreas se refiere profesionales como abogado por ejemplo periodista psicólogo contadores contadores auditores públicos administradores en general o algunos ingenieros también comerciales o civil industriales que por ejemplo civil industriales mencionan mecánica mencionan informática mencionan mina etcétera que no tienen tanta formación y experiencia en los negocios ya tienen que entrar concierto en los profesionales porque no es posible convalidarle algún curso de su formación básica entonces entraría el 13 de mayo 2022 cuando nosotros aplican y acorde lo puse ahí a la evaluación del perfil académico y profesional cumplen con su ranking con su scoring podrían entrar el 5 de noviembre el 2021 porque son profesionales que tienen mucha formación académica en el área de los negocios que tienen una experiencia rica profesionalmente hablando que ha hecho bien que tengan mucho más conocimiento actualizado por su experiencia y por su formación y podrían ser convalidados los cursos de formación básica y entrar el 5 de noviembre del 2021 las clases debido a la pandemia han sido clases híbridas de verdad me siento orgullosa por las aulas que tenemos de primer nivel tecnológico con conectividad wifi con conectividad para todos los clientes que estén con sus nodos en su asiento con una panorámica visual de poder trabajar bien integrado en equipo con una pantalla gigante que tenemos donde los que están por Zoom o web yo los veo a todos ellos donde yo tengo como profesora dos pantallas grandes y puedo hacer clase híbrida que ya la he hecho con la actual generación del MBA y tenemos cierto se proyecta en una pantalla grande para que todos de Zoom lo vean yo trabajo con Jambor hicimos trabajo en equipo multisala todos conectados yo puedo escribir cierto la pizarra en la pantalla se proyecta la pizarra todos ven en grande no la tecnología a nuestro favor así que ha sido una muy buena experiencia en las clases tanto virtuales como en las clases híbridas ya en mi caso personal no cambió nada porque en los virtuales hicimos multisala trabajo en equipo conversaciones discusiones en caso los videos en los proyectos excelentes presentaciones yo hace poco tarde con el MBA evening excelentes presentaciones así que ha sido nada yo no he visto el cambio el único cambio es que no podemos abrazarnos que no podemos cierto tocarnos a lo mejor hacer una actividad más cercana en términos del cuerpo digamos pero lo demás ha funcionado muy bien ya finalmente las limitaciones uno con la experiencia en la vida se da cuenta que están en nuestra mente ya cuando tenemos justamente una apertura a entender que lo único constante son los cambios y a vivir en un contexto incierto y en vivo porque así es la vida y no ha sido hoy que hoy quizás con la pandemia se nos presentó de una manera mucho más grande y muchas personas estaban en una zona con Ford y pensaban que la vida era certidumbre y que no había ambigüedad y la vida no es cierta nosotros nacemos para morir y lo único constante son los cambios y hoy los cambios son más exponenciales pero nos damos cuenta que todas las limitaciones están en nuestra mente y todo es posible cuando nosotros soltamos eso soltamos los miedos y aprendemos a trabajar en equipo en la FEN están acompañados con los mejores profesores con un tremendo equipo con muchas herramientas tecnológicas así que todo es favorable ya el año pasado en contexto de la pandemia hemos hecho ceremonias de graduación online hacia nivel de televisión y estudio internacional fue precioso yo nunca ahí también uno aprendió a soltar ¿cierto? decía ¿cómo vamos a una ceremonia online? fue precioso de lujo como un set de televisión muy bien y los alumnos fue muy emotivo porque todos iban poniendo sus comentarios en el chat sus palabras su afecto y porque después todo eso quedó fotografiado y fue socializado en las redes sociales de todos y eso fue precioso como se fue generando esa comunidad en las redes sociales de todo en Instagram en LinkedIn y quedó mucho más memorable inclusive que cuando lo teníamos en físico como que estamos conectados a los nuevos tiempos así que finalmente somos una sociedad de cambios no sé si tienen alguna otra pregunta también está aquí Barbarita para cualquier consulta en temas de la postulación del proceso de admisión hagan todas sus preguntas hay una pregunta de Natalia respecto a los costos que quizás pueda responder Bárbara dice ¿hay algún descuento por haber realizado un diplomado en la universidad? Hola a todos Natalia si el diplomado que tú mencionas lo hiciste en la facultad de economía sí tienes un descuento de ex alumno de todas formas para que todos sepan nosotros después de la charla el próximo día las ejecutivas de admisión nos contactamos con ustedes y les hacemos llegar y les informamos sobre los descuentos vigentes hay descuentos por matrícula anticipada está el descuento que menciona Natalia de ex alumno hay un decreto digamos que tiene la universidad con distintos descuentos y nosotros se los enviamos para que ustedes puedan revisarlo y acogerse a alguno de ellos así que sí Súper y respecto hay una pregunta al MBA que dice las mallas del MBA cambian en función del formato weekend, evening o es la misma malla para todos No, la misma malla es la misma malla para todos porque el MBA es solo un programa ¿ya? Ahora ¿qué cambia? cambia el formato de la clase que unas son viernes y sábado las del evening son todo por ejemplo tienes clase todos los lunes o todos los miércoles con otro curso entonces la modalidad y la carga es distinta pero el formato en cuanto a la malla de curso es la misma porque es un solo programa acreditado me pregunta si el formato de clases se mantendrá de forma permanente o solo mientras dure la pandemia mire que buena pregunta bueno en la vida todo va cambiando no te podría dar una pregunta así como categórica y absoluta yo espero que sí yo espero que sí yo creo que muchos profesores esperamos que sí porque también hemos entendido que esta modalidad cuando se producen cambios de paradigmas tan grandes uno no vuelve a la normalidad anterior que algunos dicen hoy cuando vamos a volver a la normalidad a esa normalidad no vamos a volver nunca vamos a volver a otra nueva normalidad ya o llamemos normalidad porque la palabra normalidad tampoco me gusta a otra nueva realidad voy a poner porque normalidad no me gusta a otra nueva realidad ya y esa nueva realidad también va a haber muchas personas que van a decir hoy me gustaría no perderme clase y yo vivo no sé a lo mejor estoy trabajando en Antofagasta o en el norte o en el sur o fui por un viaje por mi empresa tuve que viajar y no me quiero perder la clase bueno la clase híbrida te va a permitir que estos estudiantes no se pierdan la clase por un viaje de empresa o porque están enfermos o su hijo se enfermó y no puedes ir a clase y tienes que cuidarlo para poder estar conectado vía Zoom y no te vas a perder la clase y yo creo que eso es fabuloso entender ese balance entre la vida laboral la vida de estudio la vida familiar yo creo que nos va a permitir a todos ser mejor sociedad ser más productivo y ser más flexible no ser tan rígido entonces yo creo que lo híbrido se va a quedar nos damos cuenta que las herramientas están a nuestro favor y que finalmente es como logramos los aprendizajes y los resultados y los resultados y los resultados y los resultados así que esa es mi respuesta ahora no soy la la rectora de la universidad por eso no me atrevo a decir hoy categóricamente sí pero yo creo que la tendencia va a ser eso dicen que súper gracias por la respuesta no sé si hay más preguntas tanto para mí o para Bárbara alguna inquietud no sé si ustedes los que están presentes ya han comenzado su proceso de admisión tienen alguna inquietud con relación al proceso de admisión que es sumamente importante lo antecedentes que tienen que hacer llegar si quieren ahí Bárbara le puede contar también que hay toda una plataforma hoy en día aprovechen de preguntar tienen que dar una prueba no sé si todavía no son pruebas de evaluación de conocimientos básicos en matemáticas y de comprensión y lectura hay como varias etapas que ustedes tienen que ir pasando para poder poder pertenecer a este a este grupo de ser estudiantes del MBA parece que no no sé no hay más preguntas yo agradecer a todas y a todas ustedes ojalá que puedan formar parte de este grupo privilegiado porque hay que decir lo que es un grupo privilegiado muchas personas quisieran estar haciendo un MBA y sobre todo la mejor escuela de nuestro país con este reconocimiento y no todos pueden así que ojalá puedan formar parte y aquí hay un tremendo equipo esta barbarita para poder aclarar cualquier inquietud que ustedes que tengan o que les pueda surgir muchas gracias que tengan una linda tarde bueno entonces vamos a ir cerrando la charla los dejo invitados a que revisen próximos eventos que podamos tener les voy a dejar el enlace en el chat y el enlace también de nuestro canal de YouTube vamos a cerrar con unos videos ahora así que bueno que tengan buena tarde gracias Tania también gracias Bárbara chao José que tengan linda tarde chao chau 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 chau